¿Y quién sigue aquí? Ven aquí mi amor, a ver lo que estoy sintiendo De mi corazón, que solo late por ti Tú eres la razón, la ilusión de mi vida No podría vivir un minuto sin ti Canto al amor, canto al amor Y saber si algún día serás mía Canto al amor, canto al amor Y que veas que mi alma solo es tuya Necesito que me creas, que me ames, que me beses La flor, te veo en el mar, te siento en la cálida brisa Rubencito Perea Ven aquí mi amor, ve mi sentimiento Ven aquí mi amor, a ver lo que estoy sintiendo En mi corazón, que solo late por ti Tú eres la razón, la ilusión de mi vida No podría vivir un minuto sin ti Canto al amor, canto al amor Y saber si algún día serás mía Canto al amor, canto al amor Y que veas que mi alma solo es tuya Necesito que me creas, que me ames, que me beses Porque eres toda mi vida Necesito que me creas, que me ames, que me beses Porque eres toda mi vida Te veo en la flor, te veo en la cálida brisa Te veo en la flor, te veo en el mar Te siento en la cálida brisa Canto al amor, canto al amor Y saber si algún día serás mía Canto al amor, canto al amor Y que veas que mi alma solo es tuya Canto al amor Canto al amor, canto al amor